México contra Nicaragua y México contra Venezuela. Boxea de Gala lleva a sus campeones de colección al Museo Modelo de Ciencias e Industrias de Toluca, Estado de México, este 28 de agosto a las 8 de la noche. Con la actuación de sus monarcas Juan Antonio Rodríguez, Giovanni Caro, Zulina Muñoz y Oscar Blanquet. Evento patrocinado por Cerveza Corona. Todo con medida.